Hola. Hola. Me llamo Alicia. Oh, mucho gusto. Mucho gusto. Estamos muy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Qué bueno. Gracias. ¿Cómo está? Muy bien. Estoy alegre que están aquí para ayudarles con la solicitud de sellos de comida. Aquí tengo la información. Ha recibido la solicitud y necesito verificar que la información está correcta. Sí. Estos son los datos. Sí, perfecto. Muy bien, muy bien. La próxima página se trata de mujeres y embarazos, así que no aplica este servicio a militarios y tampoco no se aplica en este caso, porque Ángel es sordo. La próxima sección se trata de la comunicación de la entrevista. O sea, que si tiene que Ángel ir a la oficina para tener la entrevista con un intérprete o por teléfono, mediante por teléfono o en persona. No, él necesita ir a la oficina y tener su intérprete. Ok, entonces eso es lo que voy a apuntar aquí, que es lo que él prefiere. Ok. Y voy a también apuntar que va a necesitar un intérprete de señas. La segunda página se trata de las personas que están en el hogar. ¿Cuántas personas están en el hogar? ¿Una persona o varias personas? ¿Cuántas personas? Él solo, vive solo. Él solo. Sí, yo solo. No es estudiante, ¿verdad? No está en la escuela. No. Él vino a los Estados Unidos. ¿Tiene residencia? Ya, él vino, tú viniste de Cuba. Pero ya, ya. ¿Qué año vino aquí? En el año 2004. Sí. Ya llevo 10 años de estar aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? No, 10 años. Lleva 10 años. Ah, muy bien. Ok. Esta pregunta se trata de otros adultos en el hogar, pero como ya me mencionaron que él es el único en el hogar. Sí. Sí. Porque no aplica. Vive solo. Niños. No. Perdón. No. Él es soltero y… Si yo soy soltero, soy solo. Esta pregunta es sobre la salud, si se toma medicamentos, tiene costos médicos. Dicen, no, yo recibo todo este gratis, este no, me da la medicina gratis. Sí. Él tiene Medicaid y Medicaid. Se tengo aseguro de… Sí. Tiene… Y sí, toma mucha medicina. Él es diabético. Ah, ok. Sí, sí, soy diabético. Ah, ok. Y así que tiene muchos costos médicos o no tiene que pagar nada porque todo se cubre con la… No, todo lo cubre el Medicaid. Ah, muy bien. Qué bueno. Ajá. Bueno, sí paga algunas. Sí paga algún… Un poquito de cada medicina, pero poquito. Cómo tanto, cómo qué tanto cree usted que es la cantidad por mensual. Ah, eh… Dos cincuenta por cada medicina. Ya, dos cincuenta. Dos cincuenta. Sí, dice como uno o dos dólares. Ajá. Por medicina. Sí, sí. Así que cómo qué tanto, aproximadamente, paga mensual. Ah… Unos… A ver… Semanal es… Son como diez… ¿Semanal? No, bueno… Sí. Como unos quince. Quince o veinte. ¿Semanal o…? No, no, semanal a mes. Ok. Si yo llamo, este, a través del servicio de retransmisión y, este, les pido, este, la medicina y, entonces, voy y la consigo y todo, este… Y la pago. No tengo ningún problema. Sí, porque a él se la traen por delivery. Ajá. Ah, qué bueno. Sí. Ajá. 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 La siguiente pregunta, se, este, pregunta si tiene carro propio que está en el nombre… No. … tuyo. No. No. Un carro, carro. Ajá. Sí, no, no tengo carro. Sí, caro. Antes sí. Ahora. Muchos años pasados sí, pero ahora no. Este, especialmente porque, este, mis ojos, este, ahorita, este, necesito, este, tener, hacer, este, una operación y ya cuando vea bien. Entonces, puedo manejar. No, ya él se operó. Ya él se operó y, y quiere sacar su licencia. Sí, ya puedo ver bien. Ajá. Sí. Este, después podemos hablar sobre ese tema, a ver cómo puedes conseguir tu licencia. Si yo no quiero carro nuevo, quiero carro usado. Sí. Sí, muy bien, muy bien. Este, costos, este, qué tipos de costos tiene, este, tiene cuenta de banco, este, envirte dinero, tiene cuentas, este, de inversión. Versión. No, eso que tiene es cuenta corriente, pero, es una cuenta corriente para que le entre su, su cheque de, del, del Social Security, ya, para que le entre. Ajá. Sí, mensualmente me, este, me llega el cheque. Ajá. Y, ¿qué es el nombre del banco? Oh, se llama en… Ah, donde se, donde llega el cheque. El Nacional Bank. Ok. Ok, el Nacional Bank. Muchas gracias. Ajá. Ahora vamos a hablar sobre los ingresos, este, qué tipo de ingresos, este, recibe. Mencionó usted que recibe, este, cheques del, este… Social Security. Social Security. Y, ¿cuál es la cantidad? La cantidad es sietecientos diez dólares. No, eh… Sietecientos diez. Sietecientos diez. Ajá. Sí, siete… Siete… Sietecientos diez. Sí. Ajá. Ajá. Sí, sí, yo sé, es sietecientos diez. Ajá. Sí, sí, yo sé, es sietecientos diez. Ajá. ¿Verdad? No, ese… ese es el único. Muy bien. Sí, ese es el único ingreso que tengo. Cuentas, este, gastos, ah, renta… Sí. Este, teléfono, gasolina… ¿Qué tipos de costos tiene? Casa. Dinero. Al mes, al mes. Ya. Sí. Pagó ciento veintidós de renta. Ajá. Y el agua es gratis. No, el agua no, sí. Sí. La luz… No, no, no pago luz, no paga luz. No, tiene ahora un crédito. Ah, ah, porque pagó una cantidad, este grande la última vez y así que no debe ahorita. Ah, sí, sí. Ajá. 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 Y, este, gasolina? No, no tiene carro. Para cocinar. Bueno, a veces me paga a mí la gasolina, que soy yo quien, jejeje, quien lo llevo a todos los lugares. Ah, ok, gasolina para el carro, pero el gas para, para cocinar… Ah, no, no, está incluido. Ok. Así que le pagas a tu hermana dinero para la gasolina. Sí. Ok, le voy a poner este otro gasto, lo voy a poner debajo otro gasto. ¿Y cuánto le da? De vez en cuando, sí. Sí, como unos veinte dólares. Sí, sí. Ok. Vamos a ver qué otras preguntas quedan. Este, en esta página está preguntando si alguien le ayudó a llenar esta solicitud, y este, y voy a poner mi nombre porque soy yo la persona que le estoy ayudando a llenar la solicitud. Está muy bien. Sí. Sí, ¿quién está ahí? Hola, es Lynette. ¿Puedo entrar? Sí. Sí, sí, sir. Come on in. Ah, we're, we're done. Esta ya acabamos con la cita. Así que la vamos a invitar a la señora Lynette. Ah, está muy bien. 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 We're doing a survey for our clients, of our clients. It went well. The services were good. Estoy aquí. Me llamo Lineri. Soy la directora del programa. Y estoy aquí para preguntarles cómo le fue la cita porque queremos saber, recibir comentarios de los clientes que como estamos haciendo con nuestros servicios. Sí, bueno, todo muy bien, gracias, y las preguntas muy correctas. Everything so far has been very good, thank you. And we answered some questions and it went very well. Oh, I'm so glad to hear that. If you wouldn't mind, I'm going to give you this little card. And if you have several options, you can call me and my number is here. Or you can email me and you can provide service. Or you can just fill out this little card and mail it in. So I'm going to leave this with you. And if you wouldn't mind giving us the feedback that you have. And we would appreciate it very much. Okay, tiene tres opciones. Tenemos esta tarjetita que tiene el número de teléfono para que me llame a mí y me diga cómo le fue los servicios y qué piensa de nuestros servicios. O puede mandarlo por correo electrónico o lo puede mandar por correo regular. Así que puede llenar la tarjetita y mandármelo por correo o ir al sitio de la internet donde están las preguntas o llamarme por teléfono. Bueno, sí, está bien. Creo que tengo mi hija. Sí, lo puede hacer por el internet. O también la puedo llamar por teléfono. Está bien. Ok, I have my daughter who could help me fill out the questionnaire, the survey online, or I can also make the call. Wonderful, wonderful. Well, thank you. And it was so nice to meet you. Thank you. And if you wouldn't mind giving him his card. I appreciate it. Thank you. Ok. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. It was nice to meet you.